Mujeres nos hemos visto históricamente como sujetos pacientes. Si me dan permiso, si me mantienen, si me ayudan, si me ayuda el gobierno. ¿No? Hoy las mujeres tenemos que cambiar esa perspectiva. Por un asunto de dignidad, no queremos ser objetos de larga, de calidad, de preocupación, de buena voluntad. No. Hoy debemos nosotros trabajar y ser sujetos activos de nuestro propio desarrollo. Queremos eliminar desigualdades y desigualdades, pues tenemos que hacerlo desde una postura activa. Y eso lo vamos a hacer a través de dos elementos humanitarios. Y ahí está. Porque una mujer educada, preparada, va a tolerar menos problemas.